WUOHLP, UNION PARK, ORLANDO, MÁS, 100.7, porque tus oídos merecen más. Si los amas tanto como para quitar tu música y pretender que su música es tu música. Oh, sí. Esa es mi canción. Entonces seguramente visitarás NHTSA.gov slash protegidos para comprobar que van en el car seat correcto. Pongámosla de nuevo. Compruébalo hoy en NHTSA.gov slash protegidos. Traído a ustedes por la National Highway Traffic and Safety Administration y el Ad Council. Por tercer año consecutivo, vuelve a la fiesta del arte latino. Festival Latinoamericano de Artes Escénicas. Una semana de lo mejor del arte en nuestro idioma. Del 23 al 25 de junio, acompáñanos en Artspace en Downtown Orlando para que disfrutes del mejor teatro nacional en español. Y del 19 al 22, sintoniza nuestra variada programación en línea. Vive la fiesta del arte latino. Festival Latino de Artes Escénicas. Reserva ya en www.opensinorlando.com. Una producción de Open Scene. Acompáñanos a redescubrir el arte, la literatura y el cine de una manera más consciente. Esto es En Tarima con Tamara Bejarano y Mariela Saad. ¡Bienvenidos! Buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenidos otro miércoles en vivo en Tarima por más 100.7 FM. Recuérdense que nos están escuchando en vivo por la señal de más 100.7 FM, pero también nos pueden escuchar y ver por el Facebook Live de la emisora. Pueden sintonizarnos por TuneIn, así que no hay excusa. No se pierdan esto y si se lo perdieron no hay problema porque lo pueden ver a partir de mañana jueves en el canal de YouTube de Open Scene. Se encuentran en los controles como siempre el genio Efraín González y les vamos a estar acompañando a sus servidoras Tamara Bejarano y Mariela Saad. Mariela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Tamara, ¿cómo estás? Bien. Sabes que estoy súper contenta, Mariela. Y tú sabes porque estoy contenta, pero lo voy a compartir igual con la gente. Vale. Estoy súper contenta porque hoy vamos a estar hablando de algo que me enorgullece mucho y es la tercera edición del Festival Latinoamericano de Artes Escénicas. Mariela este año ha vivido ahí a pulso, centímetro a centímetro, pulgada a pulgada, lo que es el reto de sacar adelante toda la programación cultural que ofrecemos en Open Scene y ya llegó este momento de la recta final. Este es el momento de toda esta programación especial y yo también estoy muy emocionada porque vamos a estar hablando hoy con invitados internacionales y todo es justamente en el marco del festival, que eso es lo que va a estar pasando en los siguientes programas. Vamos a estar dedicándolos a toda la programación que tenemos. Y lo lindo de poder hablar de esto, además de que ciertamente son invitados internacionales, por lo menos hoy, uno se maravilla. Mira, a veces uno da por sentado las cosas, pero no puede dar por sentado las cosas. Estamos conectados todos en sitios distintos. Así es. De hecho, tenemos a Isabel desde París a 10 de la noche, pero ahorita la saludamos y ustedes verán qué fresca se ve, parece que fueran las 10 de la mañana. Vamos a tener a Raquel Vázquez de Puerto Rico y bueno, nosotros estamos transmitiendo desde Miami, Efraín está en Orlando, está todo el mundo en todos lados, así que es genial. Pero ¿sabes qué? Me emociona en particular compartir hoy con los oyentes, además de los contenidos que van a estar tratando cada una de las invitadas, la idea, rescatar la idea de la importancia del teatro. Es que venía reflexionando en el camino y pensaba, Concha, a veces damos como por sentado que el teatro es como una cosa ahí de diversión, como sobre todo en los Estados Unidos está muy enfocado al tema del entretenimiento, como de la canción pegajosa, el baile, el pasito de baile. Pero por muchísimos años, sobre todo en Europa, que es el teatro que nosotros heredamos en Latinoamérica, el teatro ha sido también una forma, un instrumento fuerte para la denuncia, para la catarsis. Hay muchas cosas, y tú lo sabes, Mariela, y todos los temas que hemos venido revisando últimamente en esta segunda temporada en Tarima, han sido todos los colores, sube, baja el calor de la polémica de los contenidos, pero es que justamente creo que ambas creemos en que el arte es eso, es un catalizador, es una manera de decir, de abrir espacios y decir lo que a veces no lo puedes decir tan directamente, pero que es justo que se escuche. Así es. Y bueno, sí, ciertamente, pero es interesante que sí hay los espacios para conversarlo, sí hay los espacios para discutirlo. Yo creo que es todo un privilegio que tengamos esta, podamos ofrecer esta programación que estamos trayendo con Open Scene durante el festival, durante el mes de junio. Ha sido súper interesante ver cómo se han unido diferentes esfuerzos, diferentes talentos, y yo te digo que esto es pura celebración, pura emoción, y ya no puedo esperar a empezar a conversar con nuestros invitados, de qué se trata, de qué vamos a estar presentando, porque bueno, la idea de los programas que vamos a tener de aquí en adelante es eso, que no solamente decirles, bueno, esta es la programación, sino explicarles un poco qué hay detrás de ello, qué tiene de especial y qué tiene de interesante, que a veces está bueno tener esa guía, ¿no?, para apreciarlo con mayor profundidad y sacarle más provecho, más jugo a esta fiesta del Festival Latinoamericano de Artes Escénicas. Y sí, y que muchas veces a uno tienen que darle la oportunidad de poder compartir o sea, es un privilegio poder hablar directamente con los artistas, porque todos son artistas, pero cada uno desde distintas perspectivas, desde distintos tratamientos, poder saber qué esperan, qué está detrás de esa creación, qué significa para ellos, porque de repente lo que significa para ellos es distinto. Esa parte me parece súper interesante porque, bueno, pasa un poco como con el arte, ¿no?, los cuadros, tú vas al museo, ves el cuadro, tienes una percepción o una idea y dices, ah, bueno, creo que se trata de esto, me da la impresión que esto era lo que quería comunicar el artista, y luego cuando hablas con el artista pueden pasar dos cosas, dices, sí, era eso, o es algo completamente diferente, y que es un poco lo que nos pasó con Mara tres veces, que vamos a estar hablando hoy de Teatro Público Puerto Rico, que es una de las obras que vamos a estar presentando en el festival. Me acuerdo cuando cada una la vio, después discutimos tú y yo, bueno, de qué trataba, y teníamos una idea que es muy válida, ¿no?, sobre lo que trataba, el tema que se trataba en la obra, y luego conversando con ellos, leyendo un poco más, nos dimos cuenta de que lo que ellos estaban representando era algo, o comunicando, ¿no?, no tenía que ver tanto con el tema que nosotros pensábamos, pero igual es válido, ¿no? Uno se hace... No se hace muchos detalles, lo estoy hablando muy genérico, porque lo vamos a hablar más adelante, pero sí, uno se hace una idea. Claro, y eso es lo maravilloso del teatro, que cada quien se construye su historia y su proceso, y yo te quería comentar, de las reflexiones esas que te dije que venía teniendo, pensaba, y ya lo vamos a conversar también con otros productores y directores más adelante en otros programas, pero digo, muchas veces la gente subestima el poder de sentarte, de meterte en una sala, un poco gente junta, cuando son las experiencias presenciales, hoy justamente vamos a hablar de las que no son en persona, pero pensaba en eso, que cuando estamos todos juntos, incluso en línea, incluso en lo virtual, es como un momento para decir, ese otro ser humano, que es el actor, por ejemplo, está diciendo o haciendo los juicios que yo no me he atrevido a hacer en voz alta, y eso te sirve, o que yo no había visto de esta forma, o, oye, yo no había pensado que ante esta problemática o ante esta situación, llámelo drama, llámelo comedia, yo podía haber reaccionado de X o Y manera, como sí lo está haciendo el personaje, y eso es súper poderoso, porque te permite a ti identificarte, te permite a ti rechazar o aprobar cosas que en lo público, digamos, en el espacio abierto, fuera de esa magia que encierra el proceso teatral, ya sea virtual o en persona, cuando te sales de ese campo de protección, es más difícil, y eso es algo que no se puede perder, y que tenemos que rescatar siempre en todas las experiencias, no subestimar lo poderoso que ese ejercicio puede ser. Yo tengo que hacer una cuñita, Mariel, antes de que entremos a hablar con nuestras invitadas del día de hoy, porque no solo está el festival en junio, que arranca del 19, arrancamos del 19 de junio al 25, y que tiene tres días de programación en línea, conectando con talento en todas partes del mundo, y tenemos tres días en persona que van a encontrarnos en el French Art Space, que es este nuevo espacio en el downtown de Orlando, para ver tres producciones maravillosas, una exhibición de artes visuales estupenda, vamos a tener bozanova en vivo, eso va a ser una fiesta y una celebración, pero antes de eso, tenemos cuatro funciones en el French de la Cantante Vuelve. Un festival del French, exacto, en la Cantante Vuelve. Hay mucha gente, eso ya te las voy a decir, pero hay mucha gente que no sabe, que es el French, el French es un festival, de hecho, es una franquicia, que nace en el Reino Unido, y está en varias partes del mundo, el French de Orlando, tiene ya 30 años haciéndose, y ellos, bueno, con toda esa trayectoria, te podrás imaginar, que tienen como una posición muy consolidada en lo que es la escena artística y cultural de la ciudad, además que es un festival, ellos dicen que es un festival internacional, efectivamente vienen grupos de otras latitudes, pero el grueso es local, y por ejemplo, este año hay 130 obras presentándose en 15 días, del 15 de mayo al 31 de mayo, se van a presentar 130 obras, imagínate tú, ¿por qué? ¿cómo pueden hacer eso? Bueno, porque ellos, tú entras como en un sorteo, no hay una elección, no hay un jurado, es distinto de... No hay una elección a dedo, no, es simplemente tú aplicas, y como tú lo dices, es un sorteo. Sí, a diferencia de lo que nosotros hacemos, del Festival Latinoamericano de Artes Escénicas, que un comité revisa las postulaciones, y cura los contenidos, ellos no, ahí caen lo que sea, entonces hay cosas maravillosas, deslumbrantes, hay cosas un poquito de miedo, hay de todo. Un poco más retadoras, por el entorno de mi mundo, pero sí. O que las entiendes rápido, pero son retadoras igual, este, pero, bueno, hemos tenido la suerte, que por segundo año consecutivo, quedamos dentro de los sorteados, y el año pasado presentamos Raquel, y este año vamos a estar presentando La Cantante Vuelve. Lo lindo de esto es que habían pasado 20 años para que una organización produjera algo en español en ese festival. Entonces, es muy complicado para nosotros, hemos logrado, tú bien lo sabes, adquirir este año una tecnología que combinamos con la tecnología que usamos el año pasado para poder ofrecerle a los presentes. A quienes no hablan español les podemos presentar el contenido en más de 25 idiomas. Eso está genial, y es por tecnología de inteligencia artificial. Así que, bueno, que cabe destacar, vamos a tener en todas, tanto para La Cantante Vuelve, ahorita en mayo, que ya nos vas a compartir las fechas, como para el festival, siempre va a haber la opción del subtítulo en inglés, digamos en escena, pero si hay alguien que quiera disfrutar del contenido en algún otro idioma, como dijimos, más de 25 idiomas, también va a tener la posibilidad de hacerlo por esa tecnología que estamos combinando, la del año pasado y este año. Entonces, eso me parece súper emocionante, y como decimos, estamos cumpliendo con uno de nuestros objetivos, con la organización, que es eliminar esa barrera del idioma, conectar comunidades a través de las artes, sin que el idioma sea un obstáculo. Me parece súper emocionante. Muchas razones para celebrar, pero estaré emocionado. Yo estoy muy emocionada, ya quiero ir a ver Raquel, y quiero ir a disfrutar de todo el festival. No sé cuánto lo vuelve, Raquel no, La Cantante. La Cantante Vuelve, Raquel ya lo vi el año pasado, este año La Cantante Vuelve, y a ver, cuenta un poquito de qué va a tratar La Cantante Vuelve. Tú sabes que La Cantante Vuelve, para los que nos están escuchando, se están conectando ahorita a la señal de más 100.7 FM, La Cantante Vuelve es la obra que ganó la segunda edición del concurso de dramaturgia de Sala Abierta. Para los que no saben, nosotros estamos, convocamos, hemos creado un concurso de dramaturgia que premia obras en español escritas por dramaturgos y que viven en los Estados Unidos y Puerto Rico. Entonces, en ese sentido, no son muchos, ya de esto te lo he comentado tanto, porque somos un montón de hispanos en los Estados Unidos y apenas hay tres, cuatro concursos que premien el escribir en español. Entonces, La Cantante Vuelve está escrita por Abraham Hansen, Abraham es cubano y vivió muy de cerquita, como esta ola que hubo, ¿te acuerdas que hubo como una ola muy reciente de protestas en Cuba? Que todavía hay unos colegazos por ahí. Así es. Dentro de esa ráfaga de perseguidos, Abraham logró salir de Cuba y en ese periodo establecerse en Arizona. Y bueno, la obra es magnífica, habla de ese sentimiento que todo no importa de dónde seamos, todos los que dejaron su tierra, siempre creo yo, quedan con esa añoranza, ¿no? de volver incluso después de la muerte, si pudiéramos hablar con ellos, en esta ocasión vamos a poder. Está esa sensación. Entonces, La Cantante está adaptada por Kelly Sánchez y Andrés Guzmán, que pertenecen a la organización Tras la Escena, ambos colombianos, y los hemos convocado para poder producir esta versión de la obra de Abraham, que terminó siendo ahora un musical más. Es un musical esto. Así es, así es. Así que para los que les guste. De Gloria Estefan, de Celia Cruz. De Celia Cruz, así es. Así que a los que les guste. ¿Tú has visto los ensayos? Cuéntame que tú has visto los ensayos. Me encanta, me encanta porque te invita, la historia me parece muy interesante, como te digo, el personaje principal puede interpretarse que es cubano, pero me encanta lo universal de la obra, en el sentido de que le puede llegar a cualquier persona, a cualquier inmigrante, el mensaje y el sentir, esa añoranza de, bueno, algún día poder volver a la tierra de la que saliste. Eso me parece un mensaje muy lindo, muy interesante, habla a toda una comunidad, pero me encanta también todo el tema de incorporar todas estas canciones de estas divas cubanas, que le da ese toque como que de alegría y al mismo tiempo te invita a cantar, tararear las canciones. Me da risa, de alegría, de la alegría caribeña, porque los caribeños somos alegres hasta tristes. Hasta tristes, es lo que te digo, es una alegría que aunque se tiene como que esa añoranza, bueno, no puedo contar mucho, ¿no? No quiero que se me escapen cosas, pero sí, digamos, está todo el tema de esa añoranza, de esa tristeza, más que tristeza, yo digo que es como una melancolía, una añoranza, querer volver en algún momento. El brasileño se llama saudade. Sí, pero a pesar de eso, como tú dices, tiene ese toque, bueno, lo dije yo, que tiene ese toque de alegría, que te sientes bien viendo la obra, termina en una nota, digamos, positiva con la música y es algo muy particular del caribeño, del latinoamericano, incluso cuando hay momentos difíciles o de tristeza, bueno, se trata de concentrarse en lo bueno, ¿no? nada, pero la invitación. El 19 de mayo, el 20 de mayo, el 24 de mayo y el 28 de mayo. Toda la información sobre la obra la pueden ver en la página web de OpenSync, OpenSyncOrlando.com, lo pueden también ver en la página del Fringe, que es OrlandoFringe.org y pues allí le van a explicar, hay un tema de un botón que el festival, que el Fringe obliga a comprar, pero con ese botón lo compran una sola vez y después compran sus entradas para todas las obras que quieran. Exactamente. En fin, disfruten, disfruten de las cosas que se están haciendo. Y a veces la gente se complica con lo del botón, pero está lindo porque no solamente te permite el botón luego como que adquirir tus entradas para el resto de la programación del festival del Fringe, sino que me parece lindo el hecho de que te quede ese botoncito como de recuerdo. Ellos cada año o para cada temporada del festival tienen un diseño diferente del botón, ¿no? Ya yo tengo mi colección de botones, entonces está lindo. Me gusta eso. Entonces, bueno. Mira, hablando de cosas, oye, lindas, interesantes, yo necesito que seas tú quien me presente formalmente a la invitada. Y bueno, hoy tenemos... Me la puedes presentar en francés y yo entiendo el público que resuelva. Después le pasamos la tecnología de inteligencia artificial. Bueno, Isabel, hoy tenemos invitada especial a Isabel Judés. Ella es venezolana, está ahorita viviendo en Francia, muy talentosa, artista plástico y arquitecto. Isabel, ¿cómo estás? Hola, Mariela, muchísimas gracias. Hola, Tamara, gracias por la invitación. Bueno, gracias por crear cultura, gracias por crear el festival y por hacerme parte. Claro, Isabel, gracias por estar con nosotras. Yo amo, yo soy, Tamara, yo te lo he comentado, yo soy fan del trabajo de Isabel, lo sigo desde hace muchísimo tiempo. Igual Isabel nos va a hablar y se va a presentar también ella misma. Yo no me quiero quedar corta en la presentación, pero sigo desde ya hace como tres años el trabajo de Isabel y es una exploración constante de diferentes temas. Me encanta cómo tú trabajas toda la parte, digamos, orgánica del arte. Siempre tienes como que estás en búsqueda de un significado que tenga significado social, ¿no? Que transmite un mensaje y me parece súper interesante de Isabel que no solamente es artista plástico sino también arquitecto y vamos a verlo. eso era lo que yo quería empezar tratando de entender Isabel cómo pasó esto. Generalmente, mire, yo tengo una amiga que estaba estudiando arquitectura en el último año y se salió y se metió a diseñadora interiores. Bueno, está bien, pero tú arquitecto, artista, artista plástico y la propuesta del taller. Y la propuesta del taller es una cosa que me metió en la cabeza. O sea, cuando escogemos nuestra carrera, cuando somos jóvenes si tenemos la suerte de ir a la universidad, somos muy jóvenes, no nos conocemos realmente, quizás no estamos alineados con nuestro propósito, exacto, nos estamos descubriendo. Y yo quería, tenía este llamado a ser artista plástico, no sé dónde salió porque mi familia no hay artistas, tengo una prima que es bailarina, que es mi, bueno, le dedico la participación en este programa y en el flyer que realicé es ella, la musa. Ella es bailarina de flamenco, ¿verdad? ¿Cómo? Es bailarina de flamenco, ¿no? Ella es bailarina de flamenco, Cachela Judes, sí, vivió en Marquisimeto, luego vivió en Madrid y ahora vive en Miami justamente. Y es profesora de flamenco allí, pero aparte de mi prima Cachela, no había artistas en la familia y yo tenía este llamado y mi papá me dijo, bueno, tú quieres ser artista, sea arquitecta, eso es lo que te voy a aceptar para apoyarte en la universidad. Yo dije, bueno, ¿qué me queda? Sin embargo, tuve la suerte de estudiar en la central y, wow, muchísima influencia artística, de hecho, la Universidad Central de Venezuela es patrimonio de la humanidad justamente por haber logrado esta utopía moderna de la integración de las artes en la arquitectura. Justamente también haber estudiado en esta escuela despertó una búsqueda por la identidad y la memoria de los lugares, que es lo que también ha influenciado mi búsqueda artística y, claro, yo desde que estaba en la escuela de arquitectura, claro, ya me conecté con el arte. Esto de pensar en un territorio y cómo representarlo en un objeto, en una obra de arte, en el caso de la universidad, era un edificio y, de hecho, hacíamos unas esculturas. Así fue como empezó todo. Hacíamos primero una escultura para hacer el edificio después. Fue un método pedagógico que utilizaron específicamente en mi generación, en la unidad 1, en la unidad de diseño 1 y, bueno, hemos salido varios artistas de esa generación y, claro, ya ha sido una búsqueda autodidacta, la búsqueda de artista plástico. Tuve la suerte de crear un colectivo en Panamá. Trabajábamos dos amigas y yo, amigas y colegas porque las tres eran mujeres arquitectas y artistas también y, claro, a fuerza de seis manos pudimos construir, no sé, crear un portafolio, no sé, hicimos quizás seis trabajos, tres talleres y tuvimos un taller en el Museo de Arte Contemporáneo. Trabajamos justamente estas reflexiones de la ecología, tocamos temas políticos, sociales y justamente nuestro colectivo de mujeres tejedoras porque tejíamos, ¿cómo decir? Era revisitar el círculo de mujeres tejedoras que existía antiguamente pero esta vez siendo mujeres emancipadas. Mujeres intelectuales, mujeres independientes. Entonces, siempre me ha interesado ese contraste de la memoria del pasado y una significación del presente. Claro, desde el 2020 yo me mudé para París, me separo de mi colectivo y empecé mi búsqueda personal. Acá he logrado hacer una exposición en la Galería Leiblo y ahora estoy haciendo una residencia para hacer una instalación de gran formato en el establecimiento Le Javon de Tretat que es como los jardines de Tretat. Es un espacio espectacular, es paradisíaco. Sí, no, Mariela me lo ha mostrado. Ahorita estoy acá porque la obra se inaugura el 10 de junio y tenemos todo el mes de mayo de producción así que ya les echaré el cuento en el taller el 20 de junio. Así es. ¿Cómo terminó eso? Aquí todo el mundo está en producción. Les informo desde ya que no se va a conectar Raquel Vázquez porque tuvo unos problemas tecnológicos pero entonces se conectó Gabriela que es una maravilla y la sacamos de un ensayo. Gabriela, gracias. Me gustó el mundo. Claro que sí. Claro que sí. súper feliz de estar acá y de poder compartir el espacio. Gabriela, bienvenida. Bueno, ya como escuchaste estamos conversando con Isabel que está en Puerto Rico o estás en Nueva York ahorita ensayando. Ahora mismo ya estoy en Sanduí, Missouri, ensayando para el Sanduí Festival que estamos aquí montando 12 minutos. Madre mía, qué emoción. Todo el mundo está activadísimo. Gabriela, no te me vayas. Yo sé que estás interrumpiendo tu ensayo pero regálame 10 minutos más porque yo quería continuar en una idea con con Isabel. Isabel, ¿de dónde surge el taller? ¿Cómo es que se llama el taller para tratarlo apropiadamente? Porque es un cuerpo, un espacio, arquitectura corporal. La puesta en escena. Sí, maravilla. ¿De qué va eso? Bueno, justamente en mi trabajo plástico, trabajo con geometría porque está muy influenciado por los artistas cinéticos venezolanos y hay una búsqueda geométrica en mi trabajo como artista visual. Entonces, claro, cuando con Mariela hablamos, bueno, quisiera participar en este, en el festival, pero me gustaría que, cómo decir, estudiar la geometría que hay detrás de la posición del cuerpo. Pero yo utilicé la palabra arquitectura porque me es familiar a mí y era mi manera de, cómo decir, de comunicar en el nombre del taller, pero realmente la palabra correcta podría ser anatomía o a, creo que sería más la anatomía del movimiento, ¿no? O sea, como la forma del cuerpo, cómo, cómo esa forma puede ser armónica porque es eso, es la, la geometría que está detrás de esa imagen que parece bella, que nos parece bella. Por eso es que en el, yo hice un flyer donde puse la proporción áurea que la descubrió un matemático llamado Fibonacci que era una proporción que se repite en casi todas las cosas que se consideran bellas en la naturaleza, bueno, en la naturaleza y en las cosas artificiales también, misteriosamente todo cuadra con esa proporción áurea. Entonces, claro, en el taller todavía lo estoy construyendo, pero me gustaría a través de ejemplos sobre todo de la danza porque los cuerpos se aprecian más en las puestas en escenas de la danza, entonces voy a dar ejemplos de danza tradicional, de danza contemporánea, de geometrías ortogonales y de geometrías orgánicas. Entonces, por ahora, esta es la construcción del taller, me gustaría integrar algunos testimonios de bailarinas y de creadoras de puestas en escenas que conozco, amigas, para ver si puedo reproducir también sus testimonios en el taller. Y me gustaría, claro, sería interactivo, me gustaría también que los participantes pudiesen nutrir, esto es hasta ahora lo que voy construyendo. Claro, claro, que al final del taller justamente tenemos para todos los talleres y las obras en línea es parte de lo que se ofrece, vamos a tener un momento en el que va a haber interacción con el público, van a poder hacerte preguntas, conversar contigo. Isabel, ¿y qué quieres que la gente aprenda del taller? O sea, ¿qué quieres que se vayan? ¿Cuál va a ser la experiencia? Quien asiste a tu taller, ¿qué puede esperar aprender? A mí me gustaría que la gente tuviese una aproximación a lo que es la proporción, que realmente es una aproximación bastante técnica o vamos a decir arquitectónica, pero para que se entienda que hay una intención detrás de esa posición del cuerpo o varios cuerpos que parece bella. Entonces, cuando ellos vayan a bailar o vayan a apreciar una puesta en escena, una obra de teatro, una obra de danza, pongan atención a cómo los cuerpos se encuentran en el espacio, cómo la forma del cuerpo ocupa ese espacio, cómo crear esa sensibilidad a la proporción y a la geometría que está detrás de la puesta en escena. Para entender que hay una intencionalidad, ¿no? A veces creemos cuando vamos, vemos una obra o una danza, aprecias lo bello, lo disfrutas, pero no profundizas, ¿no? Y creo que hay mucha intención en todo el diseño de la puesta en escena, en la posición de los cuerpos, los movimientos, entonces, está muy interesante. Incluso hay un tema en la información que te da la distancia escénica entre los personajes sobre su conexión o su vida emocional. Es hermoso que la gente pueda, algún día, yo sueño con que la gente disfrute no solamente como la torta hecha, sino las capas de la construcción porque es una maravilla, pero justamente el objetivo de los talleres están un poquito más enfocados para artistas, cualquier persona puede conectarse, pero la idea es también traer, dar la oportunidad a que los artistas puedan estar en contacto con otras miradas y muchas veces eso, por supuesto, que nutre nuestro proceso creativo. Isabel, yo quería comentarte también que Mariela te estaba diciendo y que me encanta que tú también lo señalaste, la parte de la interactividad, porque tanto los tres talleres que estamos ofreciendo como las tres obras en línea en estos tres días que conversamos que van a ser en línea, la gente puede estar, va a participar del taller, puede preguntar, hay facilitadores que tienen como ejercicio para hacer allí en caliente, hacer en vivo, después de las obras vamos a estar, va a tener la oportunidad de conectar con los artistas para que hagan sus preguntas o sus comentarios, entonces es importante que la gente sepa que sí, los talleres van a quedar grabados y posiblemente nosotros lo que hacemos es que luego los publicamos en el canal de YouTube de Open Scene, pero no hay nada más lindo que tener la oportunidad en vivo de aclarar las inquietudes y hacer los comentarios que tengan a bien hacer, entonces es importante que sepan que esas experiencias en vivo como este programa que es en vivo las aprovechen, no todo el tiempo uno tiene la oportunidad de tener talentos de este nivel a disposición allí cerquita en la pantalla para uno preguntarles o comentarles lo que quiera. Isabel, yo estoy emocionadísima, pero, bueno, el flyer lo estaba buscando, me distraje buscando el flyer, no lo encontré, pero lo prometemos compartirlo. lo colocamos en las redes sociales y van a estar viendo los programas. Y van a estar viendo los programas. Van a ver el diseño, de hecho, cuando compartamos el programa de hoy, porque queda en nuestro canal de YouTube, lo compartimos en Instagram, y va a estar ahí el flyer, así que van a poder ver el diseño que hizo Isabel especialmente para este taller. Así es, yo por el momento, Isabel, me despido, te agradezco un montón, te dejamos libre para que puedas ir a tomar tu café a las 10 de la noche, que es lo que se hace en París, generalmente. 10, 10 y 36. A las 10 de la noche, entonces tómate una copita de noche. Muchísimas gracias, chicas, por la invitación, luego miro el final del video, pero bueno, agradecidísima y muy emocionada, así que nada, un abrazo grande. Gracias por todo, cuídate. Gracias a ti, Isabel. Mariela, ¿cuándo es el taller de Isabel para recordárselo a la gente que no lo dijimos? Sí, el taller de Isabel lo tenemos el 20 de junio. El 20 de junio. Podemos revisar, vamos a confirmar, abrimos los talleres con el de Isabel, justamente. No. No, 19, 19, señora, ya me están haciendo siempre me dicen que me hacen el 19, no me equivoqué. No, Mariela, el taller de Isabel es el 20 de junio. Y eso fue lo que dije, dije el 20 de junio. porque justamente es que todos nos gusta, de verdad que todos son consentidas, pero para hablar de Mara tres veces, justamente tenemos a Gabriela escapada de su ensayo. Es desde Missouri, Gabriela, gracias por estar aquí. No, de verdad, gracias. No, de verdad, gracias por el espacio. Me encanta ese proyecto y me encanta que grabamos en su programación, de verdad. Para nosotros es un honor, Gabriela, ¿qué es Teatro Público Puerto Rico? ¿De dónde sale? Teatro Público de Puerto Rico en el 2017 atendiendo una preocupación o una, 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 más que una preocupación es un deseo de contribuir al desarrollo de las artes escénicas en Puerto Rico, ¿verdad? Todo el potencial que veía en términos de excelencia, de diversidad, de innovación. Entonces era crear una plataforma de trabajo para artistas que también tuviera integrada muchísima programación para acercar al público y crear una cultura teatral en Puerto Rico. Entonces es una hija de la catástrofe del teatro público porque nace en el 2017 y justo ahí el huracán María, ¿verdad? Impacta a Puerto Rico, entonces todas las tareas se vieron detenidas, todos los planes, los proyectos y se reactiva en el 2019, hay uno, un ciclo de talleres, se anuncia una temporada para el 2020 y justo y viene la pandemia. de la pandemia. Madre, no, no, no. Pero de la pandemia salieron muchas cosas buenas. Eso iba a decir, de la pandemia, realmente la pandemia a pesar de todo, ¿verdad? De todo el sufrimiento y todo lo malo que nos trajo, ¿verdad? A nivel poblacional y de humanidad, también nos permitió un espacio para detenernos, para integrar el mundo virtual como una plataforma para conectarnos en un momento donde hacía tanta falta ese estar con el otro aunque fuera en este espacio y de ahí también salieron cosas innovadoras que no nos hubiésemos propuesto. Se adelantaron muchísimos planes, se forjó una comunidad que nos buscamos a raíz de esa necesidad y de ahí sale Mara tres veces también como un proyecto. Es que eso justo te iba a comentar, es impresionante porque muchas veces no nos damos como el respiro porque a veces la vida está como muy agitada en darnos palazos, pero como tú dices, hijo de la catástrofe, pero yo creo que muchas veces voy a decir algo loco pero capaz que si no hubiesen tenido tantos tropiezos no hubiesen logrado conseguir el nivel de lo que están haciendo que es maravilloso y una de las cosas que la gente yo misma era una pregunta pero yo misma lo voy a decir una de las cosas que la gente se puede esperar cuando ve a Mara tres veces que fue lo que nos sorprendió a nosotros mucho también ese nivel de haber integrado y de haber yo me atrevería a ir más allá de la experimentación y de haber prácticamente consolidado un género de cine teatro que yo te lo digo desde mi punto de vista muy personal hay gente que dice no, porque con la pandemia el teatro por Zoom el no sé qué yo sí creo que se creó un lenguaje pero una cosa es teatro para Zoom otra cosa es cine teatro otra cosa es teatro documental que también lo vamos a tener en el festival y ustedes lograron hacer con Mara tres veces como un híbrido muy loco muy bello en el que uno uno sabe que está viendo teatro pero estás viendo cine para teatro que era que tú dijiste que ibas a hacer la pregunta yo sí quiero preguntarle directamente eso que expliques un poquito más porque nosotros justamente durante el festival tenemos ya lo dijiste el teatro documental tenemos una obra teatro que va a ser transmitida por Zoom pero esto de cine teatro es muy particular y es una de las cosas que a mí también me llamó la atención es excelente la propuesta bellísimo estéticamente entonces para que nos cuentes y nos expliques un poco ¿no? Ay muchas gracias sí yo de verdad estoy bien orgullosa y feliz con el trabajo de todo el equipo algo lindo primero de Mara tres veces es que desde su semilla estaba atendiendo lo que estábamos pasando de hecho nosotras habíamos sido seleccionadas para participar en el festival de teatro puertorriqueño del 2020 entonces al cancelarse todo todo verse en pausa decidimos cambiar el proyecto algo que atendiera la nueva realidad y posponer el proyecto que ya habíamos sometido entonces ahí yo hice el contacto con Heriberto Feliciano porque es un director escritor actor puertorriqueño que su trabajo es eso es responder a las circunstancias del momento y realmente no quedarse ajeno a ellas y él tenía esta idea de hacer un proyecto que se llama Mara tres veces Mara es su hermana así que es una nota de amor a su hermana a la hermana de Heriberto trabajar con su archivo personal teatro desde el archivo personal pero entonces que a nivel estético experimentara con lo que se podía en el momento que era quiero hacer teatro pero no podemos tener un público pues como podemos juntarlo con el lenguaje cinematográfico para poder distribuirlo y para que pueda conectar con la población entonces ahí es un unipersonal pero hay un equipo enorme de trabajo detrás ¿verdad? ahí teníamos a verdad el unipersonal de Heriberto ¿verdad? director, escritor y actor teníamos a una coescritora co-dramaturga que fue Alejandra Ramos teníamos a un diseñador de proyecciones a un diseñador de producción de producción exacto que trabajó toda la parte de diseño teníamos a una coach actoral que es especializada en archivo personal a una coach de escritura que es especializada en teatro periodismo a una regidora y asistente de dirección que fundó una compañía dedicada al teatro virtual entonces todo eso se iba juntando para que pudieran explotar al máximo lo que estaba ocurriendo en el momento y en efecto tanteamos mucho con cuál iba a ser el lenguaje iba a ser teatro para Zoom iba a ser transmitido en vivo y al final entendimos que lo que queríamos explorar que además también a nivel temático trabajamos mucho el tema del aislamiento y de la necesidad de conectar los recuerdos pues también estaba respondiendo a todos los cuestionamientos que estábamos teniendo en el momento pues que el lenguaje del cine era el más apropiado y el que más le servía a la historia y a la puesta en escena porque todas esas proyecciones o sea queríamos cuidar cómo se iba a transmitir y sentimos que el ojo cinematográfico y ese lente y lo que escoge era la mejor manera de contar la historia la verdad que sí la verdad que sí y qué rastro maravilloso sí, no, no, no somos los más somos fans yo soy fan de la otra vez yo tengo otra preguntita yo tengo otra preguntita rapidito para Gabriela Gabriela porque esa parte de esa exploración ese híbrido como dijo Tamara entre el cine y el teatro y hay una parte donde ustedes hablan de improvisación sonora explícame un poquito esa parte a ver que estoy segura que el público también le puede interesar porque quiero que sea eso Tamara entonces estás de acuerdo que como que hablemos un poquito de todos esos detalles técnicos y cosas especiales que hay detrás de estas creaciones para que vaya más allá de simplemente ver la hora pero disfrutar un poco todo todo lo que implica todo el proceso de creación sí pues por un lado Heriberto trabaja mucho lo que es la dramaturgia actoral así que todo el proceso de ensayos que de hecho está documentado porque se hizo por Zoom así que tenemos las grabaciones de cómo fueron surgiendo imágenes ideas ideas texto todo eso fue a través de la dramaturgia actoral que es escribir en el espacio y a través de la improvisación y de ahí ir escogiendo lo que se queda verdad lo que va aportando a la historia pues por otro lado que no lo mencioné pero nosotros tenemos a un diseñador de sonido y músico que hace composiciones originales que es Gabriel Rivera que es una maravilla nosotros lo usamos cada vez que podemos traer una puesta en escena que lo tenga porque él hace eso él hace improvisación sonora él está presente durante el proceso de ensayos y a raíz de lo que se está dando él va creando toda esa atmósfera musical y de sonido de la pieza entonces no no se queda como algo aparte sino que es algo que continuamente se está transformando a medida que va evolucionando el proyecto y entonces tanto Gabriel como Heriberto como Raquel Vázquez que era quien iba a venir que ella fue la camarógrafa y la editora del proceso ellos dos bueno nosotros tenemos unas anécdotas de que esas tres personas como de nuevo como somos de teatro y no de cine pues a nivel del tiempo de cómo habíamos planificado la cosa era ah pues lo grabamos acá y tenemos una semana para editar y de repente eso fue lo que es Raquel la editora Gabriel desde la música y el sonido estaba ahí en ese proceso y Heriberto se encerraron y eso era lágrima bueno bendito ellos cuentan que eran lágrimas que era uno tomaba un turno para dormir y el otro como sustituía pero al final verdad se ve o sea quedó quedó esa belleza de proyecto que fue a base de todo lo que o sea todo el engranaje del equipo y todo lo que lo que fue parte del sacrificio ¿no? y del contexto histórico en el que estábamos lo que al final de vino la verdad es que yo por ejemplo yo la vi por primera vez en el estreno porque eso se terminó de editar y se subió y ahí estábamos en el estreno el estreno se dio a través de Zoom entonces la presentamos por Zoom y después teníamos un conversatorio con el público cada vez que se presentaba y cuando yo lo vi que yo lo vi junto con el público eso fue yo no podía creerlo yo tuve la misma experiencia de agradecer tanta belleza y tanto compromiso con el proyecto hermoso Gabriela y ustedes obtuvieron una subvención del National Endowment for the Arts para ese proyecto o ya era no es que el Festival de Teatro Puerto Riqueño Internacional recibe una subvención a través del Instituto de Cultura Puerto Riqueña y nosotros sometimos nuestro proyecto que en aquel momento era otro pero nos permitieron cambiarlo por las circunstancias sometimos y nos escogieron como uno de los proyectos que de hecho estamos de nuevo este año participando con otro felicitaciones mira una pregunta que no estaba no la teníamos preparada pero me surge porque te escucho hablar veo he visto no solamente con Mara sino me encanta la estética que ustedes manejan en redes me encanta la página web y me parece súper llamativo soy un ser humano es imposible no comparar Orlando a la comunidad puertorriqueña gigantesca pero las cosas que yo he visto acá son como muy distintas a lo que ustedes están presentando es porque ustedes son como una vanguardia como tú sientes que teatro público de Puerto Rico es parte de lo que siempre se hace en Puerto Rico o que ustedes de alguna manera están innovando teatro público es una casa productora ¿verdad? entonces nosotras lo que hacemos es darle una plataforma de trabajo a artistas que admiramos de Puerto Rico entonces en nuestra programación por ejemplo la temporada que por fin pudimos tener nuestra primera temporada completa en el 2022 que había estado parcialmente pospuesta desde la pandemia parte de lo que queremos hacer es que hay una heterogeneidad ¿verdad? en las propuestas desde dramaturgia original ¿verdad? tener las premios a mí me encanta decir los estrenos mundiales de nuevas piezas puertorriqueñas ¿verdad? producirlas tenemos también trabajos que que lidian con lo experimental con la multidisciplinaridad ¿verdad? con trabajar danza teatro plástica juntos y darle esa plataforma y también con regresar clásicos los clásicos del teatro global al teatro puertorriqueño en nuestro caso porque muy pocas veces se presentan en Puerto Rico a nivel profesional pero que ha pasado que de las piezas que hemos ido presentando ¿verdad? ha habido un gusto sobre todo con las piezas nuevas o con las nuevas adaptaciones o las nuevas direcciones de textos que ya existen ha habido un gusto por experimentar y por y por y yo yo sí diría que no es que nosotras seamos porque nosotras somos como que la plataforma que permite que artistas que muchos son de vanguardia y que muchos están experimentando y empujando los límites ¿verdad? ensanchando los límites y buscando más más posibilidades de lo que se puede hacer en el teatro pues nosotros le damos ese espacio porque creemos en eso también no sé cómo es el teatro que se da en Orlando así que no puedo hacer la comparación porque no he estado allí pero sí siento que somos como una curaduría del teatro que se hace en Puerto Rico no es que presentamos todo lo que se trabaja en Puerto Rico porque es mucho pero sí tenemos una curaduría de lo que nosotras nos gusta nos mueve y nos apasiona yo creo que sin duda hay una cosa allí estética y de una de empujar nuevas voces me siento muy muy relacionada con lo que dice porque yo creo y Mariela que me corrija sino que Open sí un poco va en esa misma línea ¿no? de tratar de 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 contenido sí un espacio un espacio para empujar otras otras miradas y sí y curar digamos yo yo creo que hay espacio para todo que cada quien se encargue de su parte me lo preguntaba con toda ingenuidad porque insisto desde la admiración mayor a lo que ustedes están haciendo acá de lo que me hablan los conocidos que hay una historia muy rica de producción de teatro en Puerto Rico de hecho como que se añora mucho lo que allá se hace que acá pues no no ha podido traerse por completo entonces pareciera que en línea general en línea general obviamente con hay excepciones hay como como una inclinación más hacia lo comercial hacia la comedia que vende tickets fácilmente pero es que es también el sistema pasa en inglés pasa en español y pasa en inglés porque un poco lo hablábamos al principio del programa ¿no? nosotros en Latinoamérica venimos del teatro europeo que tiene una función social y que y que justamente es un espacio para experimentar para hablar de uno para hablar del otro para aprendernos el el teatro norteamericano está como más enfocado al entretenimiento y a y obviamente a la venta de de tickets ¿no? Sí si ahora si ahora ahora puedo si en Puerto Rico la comedia la comedia el teatro comercial el teatro Bodeville se estila mucho y es bien comercialmente yo creo que teatro público yo creo que teatro público también surge un poco para dar propuestas alternas a eso para sostituir para mí todo puede existir ¿verdad? pero veíamos que no había grandes producciones que apostaran por este teatro o este teatro o este o este nosotros cada vez que escogimos yo soy la fundadora y directora así que aparte mi rol principal es escoger las piezas escoger los proyectos buscar a los artistas buscar a los artistas y siempre tenemos la pregunta de por qué hacer este texto en este momento qué vamos a concluir qué vamos a decir con esta pieza cómo vamos a aportar allá sea el canon del teatro o al desarrollo de nuestras artes yo creo que eso sí siempre ha estado siempre ha estado y también buscar que es una plataforma de trabajo sustentable para tratar dentro de las circunstancias de Puerto Rico de dar unos salarios de que hay unos costos de que hay unos condiciones saludables para nuestros artistas juntar esas dos cosas toda la parte de búsqueda de innovación y también de que esto es nuestro trabajo lo defendemos y consideramos que una tercera es cómo esto puede transformar a nuestro público por ejemplo la pieza más reciente que hemos montado tiene que ver con el tema de la violencia de género y es una pieza súper impactante y bien rica a nivel estético muchas veces cuando son piezas que trabajan una problemática social a veces es difícil que también sean lúdicas con la forma y las posibilidades y pues buscamos hacer eso porque al final sentimos que así hasta conectamos el público como el público puede ser del teatro diciendo que siento algo cambiado siento que estoy me ha abierto los horizontes de lo que pensaba posible eso no nos importa que maravilla yo soy encantada con Gabriela que empezamos a trabajar en el teatro público en Puerto Rico porque uno se siente identificado yo le comentaba Tamara uno siente con Open Cine es justamente lo que estamos buscando lo que estamos haciendo por eso ustedes están también participando en el festival entonces gracias Gabriela porque es maravilloso lo que hacen yo soy te lo digo fan me encanta sigo todo el trabajo los talleres muchas gracias Gabriela una última preguntita antes de irnos ¿qué esperan ustedes que se lleve la gente de la experiencia de ver Mara tres veces? pues para mí es importante que es muchas cosas la historia puertorriqueña es una historia en realidad es una historia la voz femenina de Mara es una maestra de escuela en quebradillas y es su hermano y es su hermano obviamente una persona pero tratando de conectar con quién es y de dónde viene entonces tiene una autenticidad a nivel de lo que se está cortando que para mí es importante que se manifieste también a nivel estético que disfruten que disfruten como bien dicen esa belleza de la puerta que disfruten esas proyecciones o sea yo siento universo verdad porque también sabemos que hay una figura de astronauta que es el alter ego de nuestro protagonista pues que ese ese mundo de la imaginación y como a veces ese mundo y verlo ese mundo y verlo de repente cómo uno puede transportarse a otros universos y la magia del teatro mezclada con la de cine ver cómo se hace eso y cómo podríamos seguir haciendo proyectos de este tipo con dos posibilidades el cine y el teatro pues espero que veas una muestra de cómo puede ser eso la autenticidad de la historia toda esa parte estética de un proyecto de cine teatro y bueno los cuestionamientos que trabaja nivel de evento del aislamiento de la necesidad de conectar de reencontrar yo creo que es temas universales temas universales verdad que nos atañen como humanidad y creo que también sensibilizar también sensibilizar o uno mismo como cuestionarse y qué sé yo quizás encontrar preguntas quizás encontrar preguntas o respuestas a lo que uno vive bueno ya qué más quieren qué más quieren nos están escuchando vivo por la señal de marzo 100.7 febrero nos están viendo por facebook live nos pueden estar escuchando por tune in y a partir de mañana jueves pueden ver este video en el canal de youtube de open scene mara tres veces parte del festival latinoamericano de artes escénicas el 20 de junio a las 9 de la noche hora del este y después de la presentación vamos a estar conversando con algunos de los participantes de esa maravilla gabriela muchísimas gracias te liberamos muchísimas gracias muchísimas gracias feliz de compartir y nosotros vamos a ver qué hay en sabores de esta semana en tarima sabores y a dónde fuimos tamara para sabores de esta semana no no porque ya ya yo te lo explico así estos se van en sabores decidimos comer peces peces ¿dónde comimos peces? en wafu en east end market eso queda en corinth drive que es un sitio de postres japoneses ¿no? pero peces dulces es que no me dejaste terminar de decirle a la audiencia peces dulces y entonces es como que el cono del helado en vez de ser un cono de helado tradicional era un pez ¿de quién? y los sabores era un pez de wafle sí sabores también poco bueno no parecían convencionales pero cuando los pruebas es algo muy diferente probamos uno de parchita de passion fruit de maracuyá yo no sé cómo se le dice en todos los países y sabía todo menos a parchita a mí me sabía melón ¿cómo te dices melón? cantalú no sé sabía pero muy raro y además es que vamos a ponerle ¿cómo se llama? topping de mochi y era como una gomita raro fue retador retador pero también tenían los peces relleno los peces rellenos que pasaron en la imagen estaba que puede ser relleno de nutella o algo más salado relleno de queso cheddar por ejemplo con tocineta y bueno tienen diferentes opciones el tema es que probamos un pez de waffle relleno de nutella y probamos un pez de waffle relleno de queso cheddar y cebollín y cebollín y creo que también tenía tocino y retador muy retador muy interesante a mí lo que me llama la atención es la figurita del pez está muy de moda estos postres digamos por lo lindos que se ven fotografiados me parece yo creo y ya yo sé dónde venden te voy a dar el dato porque ya sé dónde venden la waffle en forma de pez porque la vi en una tienda china ahí en el pequeño me la tengo que comprar para hacer en casa las waffles con forma de pez a veces le mejoramos los rellenos esto ha sido todo por hoy amigos amigas muchas gracias por sintonizarnos escucharnos otro miércoles más en tarima acá en vivo por más 100.7 FM estuvo en los controles como siempre el genio Efraín González y les acompañaron sus servidoras Mariel Azar y Tamara Bejarano nos vemos el próximo miércoles gracias por escuchar en tarima con Tamara Bejarano y Mariel Azar y recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en diferido a cualquier hora entrando a nuestra página de Facebook simplemente búscanos en Facebook bajo más 100 FM y entra en nuestra sección de videos esto fue una producción de Open Scene y más 100.7 FM tu estación con contenido comunitario para nuestra gente hispana de la Florida central por tercer año consecutivo vuelve a la fiesta del arte latino festival latinoamericano de artes escénicas una semana de lo mejor del arte en nuestro idioma del 23 al 25 de junio acompáñanos en Art Space en Downtown Orlando para que disfrutes del mejor teatro nacional en español y del 19 al 22 sintoniza nuestra variada programación en línea vive la fiesta del arte latino festival latino de artes escénicas reserva ya en www.openseanorlando.com una producción de Open Scene WUOHLP Union Park Orlando más 100.7 porque tus oídos merecen más